Sorpresa mundial, Argentina pierde en el debut de la Copa del Mundo frente a Arabia Saudita. Hay un viejo refrán que dice que los partidos hay que jugarlos y que ninguno se gana antes que comience a rodar el balón. Seguramente, y las apuestas así lo reflejaban, había un gran favorito en el partido de hoy, en la presentación de la Copa del Mundo para el equipo del Viceleste, y era Argentina. Todo hacía presumir que Argentina incluso debía sortear sin mayores obstáculos el rival de hoy, que era Arabia Saudita. La verdad que estamos conmovidos, estamos sorprendidos, es un batacazo mundial. De repente arrecian los fantasmas, se llena de nubes el cielo. Parecía que Argentina tendría un camino realmente simple rumbo a los octavos de final y arranca perdiendo en la Copa del Mundo como le pasó en Italia 90, con aquella derrota con gol de Oman Villic frente a la selección de Camerún. Argentina llegaba siendo campeón del mundo del 86, le toca inaugurar el Mundial del 90. Antes no lo inauguraba el anfitrión, sino el último campeón, y pierde con Camerún. En aquel momento, Bilardo les dijo, la gloria o que se caiga el avión. Eso les dijo Bilardo, un poco drástico el doctor. Pero la verdad que ha sido inesperado en un montón de aspectos lo que pasó en el día de hoy. Porque Argentina fue superado de comienzo a fin. Y ser superado no significa, me he sacado los auriculares porque los tengo innecesariamente puestos, ser superado no significa necesariamente que el rival te tenga contra las cuerdas, que el rival te tenga contra las vallas, que el rival te tenga la pelota y te haga jugar en tu campo. No, a veces vos podés estar en la pelota, jugar incluso en el campo del rival, pero el rival está haciendo todo lo que quería hacer. Hay varios detalles a tener en cuenta. En la semana dijimos más de una vez que había jugadores que estaban tocados, que había jugadores que tenían dificultades físicas. Y ahí, primera evaluación errónea del cuerpo técnico, confiar en los jugadores que conocen mucho, que no estaban del todo bien, me parece subestimando consciente o inconscientemente el partido del día de hoy. Cuti Romero no estaba bien, Paredes hacía mucho que no jugaba, Papu Gómez arrastraba dificultades físicas, mientras que Lisandro Martínez estaba perfecto, Julián Álvarez estaba perfecto, Enzo Fernández estaba perfecto, McAllister venía notablemente. El técnico decide ir con jugadores que conocen la perfección, que se conocen entre sí muchísimo, independientemente de no estar del todo aptos desde el punto de vista físico. Primer ganar error, porque físicamente el partido lo ganó Arabia. Arabia fue mucho más fuerte que Argentina en el partido. Y fuerte no significa usar una fiereza desmedida, ni una fuerza no permitida. En cada choque, sacando el tagláfico que ganó todos los duelos, Argentina fue menos que su rival. Hablo desde el punto de vista físico. El encuentro arranca con un gol inesperado, con un penal que yo todavía no veo. La verdad que el VAR es bastante polémico, el VAR determina que hay falta, hay una leve sujeción sobre paredes, que termina actuando y componiendo muy bien la escena para que el árbitro o los árbitros del VAR compren. Argentina lo transforma en gol, un Messi muy paciente, con una definición a un costado, y parecía que a partir de allí construiría, edificaría una victoria al tranquito, al trote, como la previa del partido indicaba. Un encuentro que Argentina no solo tenía que ganar, sino que lo tenía que superar con cierta holgura, con cierta capacidad y sin mayores esfuerzos. Bueno, hay una trampa en la que lo hace caer permanente Arabia, permanentemente Arabia Saudita. Arabia Saudita jugaba a la chique, jugaba en línea, y Argentina todo el tiempo quedaba en offside. Porque los jugadores, a mi gusto, se equivocan. Después del partido, Di María, Papu Gómez, dijeron que podríamos haber ganado 4 o 5 a 0 el primer tiempo. Y la verdad que no, de ninguna manera. Porque marcar goles en posición fuera de juego, no es parte del fútbol. Entonces, eran goles que claramente Argentina podía marcar, porque estaban los jugadores sacando una ventaja de su posición, que no está permitida en el reglamento. No es que a Argentina le anulan goles lícitos, o tiros libres, que no. Argentina sacaba réditos de posiciones no permitidas, para quedar mano a mano con el arquero, y terminaba resolviendo jugadores que luego se anulaban. Jugadas que luego se anulaban. Entonces, es mentira que Argentina pudo haber goleado en el primer tiempo. No pudo haber goleado en el primer tiempo. Sí pudo haber sacado tal vez una diferencia de un gol más. El arquero le saca una pelota a Messi y viene a arrancar el encuentro muy, pero muy buena. En ese primer tiempo, igual, el equipo argentino no estuvo tan lúcido como siempre. Un equipo al que le costó asociarse, no tenía buen pase final, no soltaba mucho a los laterales, y eso que en el primer tiempo Argentina lo controló. Arranca el segundo tiempo, con una Argentina, insisto, no tan sobrado, no tan holgado, por lo menos no como yo lo esperaba. Y ahí la gran grieta del equipo argentino. Y empiezan a desnudarse las dificultades físicas que pretendieron meter abajo de la alfombra. Romero, en condiciones normales, no pierde mano a mano como lo perdió. La definición le pasa por abajo. Me parece que Martínez no es responsable. Cuando va sobre su mano izquierda, ya nada puede hacer. Empata Arabia Saudita, un resultado que nadie esperaba en ese momento, en ese arranque del segundo tiempo. Y cuando la gente empezaba a sentarse, asimilando los argentinos el golpe del empate, y disfrutando los árabes el 1-1 transitorio, llega un gol magnífico, increíble, de otro partido, de una factura notable, un gol impresionante, el gol que marca el 10 árabe. No llega Martínez, para mí tampoco es responsable, va a mano cambiada, arriba al ángulo, es imposible. El tema era ver cómo hacía Argentina. A la Argentina varios detalles, ¿no? Primero, jugadores no aptos desde el punto de vista físico. Perdían el mano a mano. A Romero lo superan con facilidad. A Paredes le ganan la espalda permanentemente. Papu Gómez cansado, arrastrado a dificultades físicas, se pincha en el arranque del segundo tiempo. El técnico ahí tiene un argumento, que es desnudar que se equivocó, y no le importó. Eso habla bien de Scaloni. Porque Scaloni, sacando a Romero, a Paredes y a Gómez, demuestra que se equivocó. Está exponiendo su yerro. Grande, grande para el inicio de una Copa del Mundo. Grande e impardonable. Subestimar la importancia del primer partido en una Copa del Mundo. Pero no le importa Scaloni como quede, demostrando que se equivocó, y sacrifica a Romero, a Paredes y a Gómez para que entre Lisandro Martínez, Enzo Fernández y Julián Álvarez. Uno pensaba que el equipo allí iba a tener un poco más de reacción. Por lo menos que Enzo Fernández se iba a poder asociar con Depol. Argentino no tuvo sociedades, no soltó a los laterales, le costó mucho el uno a uno, el cuerpo a cuerpo. Nunca supo descifrar la telaraña defensiva, que en realidad era bastante clásica y de antaño, ¿no? Achicar, jugar en línea, tratar de dejar al rival en posición adelantada. Ese tipo de marca del rival exige la asociación para sorprender con un pase o la jugada individual. Y Argentina insistía en lo de siempre, en la telaraña en la que ya había caído en el primer tiempo, que era el pase para un rival, para un compañero adelantado. Y volvía a caer en la trampa, increíblemente. Y no se lo pudo llevar por delante al rival. Yo además en ese momento en la cancha, cómodamente instalado en la platea baja del estadio, tenía la enorme fortuna de ver el panorama y los jugadores parecían estar golpeados, no lograr asimilar lo que les estaba pasando. Fue un golpe que los dejó groggy el segundo gol. El primero ya es un golpe en la mandíbula que le permite despertarse. El segundo fue un golpe de knockout, no le contaron hasta 10, pero quedó groggy, quedó tan valiante en el ring. Esa fue Argentina del segundo gol de Arabia hasta el final. Carente de ideas, desde lo físico, siendo menos que su rival, sorprendentemente no logrando llevárselo por delante, con muchas dudas de cara al futuro. ¿Por qué? Argentina puede ganar a México y a Polonia, obvio que puede ganar a México y a Polonia. Argentina vuelve a jugar con Arabia y seguro no pierde con Arabia. Pero los partidos son partidos y el de hoy se jugó hoy y fue en el Lusail y los árabes festejaron y los argentinos se fueron cabizbajos, sorprendidos, atónitos. Porque llegan los fantasmas del 2002, llegan los fantasmas de Italia 90. La gente quiere aferrarse a cosas lindas y dice, bueno, Italia 90 empezamos perdiendo y después llegamos a la final. Sí, claro. No cambia la salud de Argentina en la Copa del Mundo porque Argentina gana los próximos dos partidos y se clasifica primero como se hubiera clasificado en caso de no perder con Arabia. Lo que cambia son las dudas. Dudas que el equipo nunca había tenido. El equipo argentino hace tres años y medio que no pierde un encuentro. Los jugadores no saben lo que es perder. No están acostumbrados a la derrota. Ellos son ganadores porque ganan todos los partidos o en todo caso no los pierden. Porque generalmente no son superados. Entonces, hay muchas cosas que el equipo argentino tendrá que demostrarse ahora. En conferencia de prensa el capitán Messi dijo no vamos a dejar tirada a la gente. No entiendo mucho qué significa esto. Habló de un compromiso de grupo, de un grupo muy unido. Pero yo no creo que tenga que ver con la unión. De hecho, la derrota tampoco tiene que ver con la desunión. No creo que tenga que ver con que el grupo esté unido, desunido de cara al futuro. Yo me pregunto cómo asimilará algo que es un terreno desconocido. la presión de ganar para clasificarse y no de ganar para llegar a la final o a la semifinal de un torneo. La presión de ganar para seguir con vida en la Copa. Este equipo seguramente nunca imaginó que iba a tener la presión de ganar para lograr clasificarse a los octavos de final. ¿Cómo asumir, cómo asimilar la derrota? Porque la derrota te genera dudas. ¿Qué significan las dudas? Soy tan bueno como creo y no metí bien los pases y no le pegué bien al arco y te empieza a generar dudas la propia derrota. La dificultad de los pases en Depol, por ejemplo. La poca conexión con Paredes. Un Messi que cuando cuando Messi sale de la derecha donde se recuesta y tiene que ir a buscar delante de Paredes o de Enzo Fernández tiene que ir a buscar la pelota. Él es porque el funcionamiento del equipo no anda. Creo que se extrañó a lo Chelsea. Pero también se extrañó a mi gusto la mala conformación del equipo inicial. Es un batacazo. Es una sorpresa mundial. Es una conmoción la que ha generado la victoria a Arabia Saudita sobre el candidato a Argentina. Argentina es el candidato de todos en la Copa del Mundo. No solo el nuestro de los argentinos. Argentina es el candidato de todos. De los neutrales, de los especialistas. Un equipo que llegaba de una manera notable. Argentina y Brasil para todos marchaban a las épocas decisivas del campeonato. Bueno, Argentina puede hacerlo perfectamente. Todavía sí. Mi gran incógnita es cómo se saca de encima este golpe que te deja Groi. Cómo hacen para llegar ahora a la concentración, para juntarse, para tomar un mate, los muchachos para hablar y para decir, bueno, vamos para adelante. Pero no alcanza con el convencimiento de estamos unidos, no nos vamos a dejar a gamba, como dijeron todos los jugadores. Yo estoy convencido que no van a dejar a gamba, porque primero nos van a dejar a gamba ellos mismos. Ahora, otra cosa es cuando empiezan a rodar la pelota y la primera jugada con México no es positiva. y ya te vienen todos los nubarrones del partido con Arabia. Ya empiezan todas las dudas de lo que pasó. Ya Depol no es tan lindo, no es tan fachero, ya Dibu Martínez no es tan genial. Yo no voy a entrar en ese terreno porque me parece muy apresurado. Pero sí tengo que decir que el equipo argentino hoy jugó decididamente mal, que no coincido con sus futbolistas con que debió ganar 4-5-0. En absoluto, estoy en las antípodas de ese pensamiento. Creo que Argentina jugó muy mal en el día de hoy. En el primer tiempo, no tanto en el segundo, muy carente de ideas. Un equipo inconexo, un equipo sin juego, un equipo que no fluyó, un equipo que no soltó a los laterales, que terminó metiendo a cuña por Tagliafico. No entendí el cambio porque Tagliafico fue de lo mejor del conjunto nacional. Un acuña que fue metido para llegar al fondo y tirar centros. ¿A quién? Me pregunto. Si Argentina no trajo delanteros centros que puedan cabecear un envío llovido desde los costados. El técnico no eligió a ningún delantero de esas características. El Autoro Martínez no llega al metro ochenta. La verdad que no... Fue el día más triste desde que Scaloni dirige a la selección nacional. Y paradójicamente sucedió en el inicio, en el debut de una Copa del Mundo. Vaya momento para que llegue un cachetazo de este tipo. Inimaginable. Inimaginable para todos. Para todos. No conozco a nadie. Pagaba 28 dólares por cada uno que se apostara la victoria de Arabia. Imagínense. El mundo entero creía que Argentina iba a ganar este partido al tratecito. Caminando. Con suficiencia. Yo creo que la pregunta era por cuánto ganaba Argentina. Yo creía que Argentina tenía que ganar con la autoridad con la que Ecuador le ganó a Qatar. Tal vez con la cantidad de goles que Inglaterra le ganó a Irán. Y no solo no pudo eso sino que perdió. Perdió. Y por momentos fue inobjetable la derrota. Fue inobjetable. Esa es la preocupación más grande que me genera a mí. No la derrota del equipo argentino. Porque se puede perder. Se puede perder. Tal vez está buenísimo perder en el primer partido del Mundial para... Vamos. No éramos tan lindos como nos creíamos. No éramos tan geniales como nos pensábamos. Miren que esto va a haber que trabajarlo. Bueno. Bienvenido. Me pregunto cómo podrán reaccionar ante lo desconocido. Lo desconocido es perder. ¿Qué soy tan bueno? ¿Por qué perdí? Nos ganó Arabia. Y nos ganó bien. Y físicamente eran bravos. Entonces estoy bien físicamente yo. Y ahora tenemos que ganar. Y si no le ganamos a México ¿qué hacemos? Todas esas dudas son las que pueden ser complicadas para un equipo acostumbrado a mirar a todo desde arriba a correr de adelante y mirar para atrás y a no tener la soga al cuello con necesidades de ganar. No la tuvo en la eliminatoria. No la tuvo en la Copa América en la Copa América de Brasil. Es un equipo que suele fluir mucho más. Hoy el equipo estuvo atado, superado por la situación. Lo escuché a Mario Alberto Oquempes decir bueno, no seamos tan cancheritos. Empecemos de cero. Volver a las fuentes. Veremos qué nos depara el futuro. La verdad que esto ha sido una sorpresa mundial. Sin ningún lugar a dudas. Inimaginable para mí. No voy a decir que imaginamos una cosa así de ninguna manera. Creo que ningún jugador argentino sacándote al gráfico estuvo a la altura de las circunstancias. Fue un partido muy flojo de todos en general. No se salva nadie. Y ojalá lo puedan sacar adelante. Estoy convencido que Argentina es más que México y estoy convencido que Argentina es más que Polonia. No así, ¿eh? No, no. Como hoy no. Como hoy no. Jugando como hoy Argentina no le va a ganar a México y Argentina no le va a ganar a Polonia. Pero Argentina no juega como jugó hoy. De hecho, estamos todos sorprendidos. Yo soy el primer sorprendido con el rendimiento argentino, la verdad. El día más triste de la era Scaloni llegó el 22 de noviembre. Paradójicamente, el día que arrancaba su máxima responsabilidad. O sea, increíblemente para Scaloni, el partido más grande de su vida fue el que peor jugó y el que arrancó perdiendo. Porque los otros sí fueron importantes, pero el primer partido del Mundial es el más importante de su carrera sin ningún lugar a dudas. Veremos qué pasa y cómo sigue la historia no sólo con Argentina sino con el Mundial en sí. Esto ha sido un desconcierto, un descalabro, una derrota inesperada y Argentina depende de sí mismo todavía, pero Argentina depende de la Argentina que conocemos, no la de hoy. La de hoy fue un equipo que se vistió de celeste y blanco pero que parecía integrada por otros jugadores que nunca antes habían vestido la camiseta de la selección. No eran los de siempre. Atados, confundidos, perdidos, desorientados sin un norte, sin una forma, sin un método, ese método que todos conocemos y que tanto nos gusta. Momento de corregir, momento de mirar hacia adentro y sobre todas las cosas le pido a Scaloni y al cuerpo técnico que elija a los 11 que mejor están porque si él decidió dejar afuera a Nicolás González y a Joaquín Correa porque no estaban bien, ¿por qué ponen en el primer partido a los que no están bien? Que pongan a los que mejor estén, a los que puedan volar, a los que no tengan que regular un segundo en ninguna jugada. Esos 11 son los que tienen que jugar contra México el próximo sábado a las 10 de la noche hora de Catán. Que les vaya muy, pero muy bien. Suscríbanse al canal, sean buenos. Suscríbanse, tienen las noticias, saben cuándo estamos, les llega la notificación y a nosotros nos sirve un montón. No pasen por acá, consuman y no dejen nada. No pedimos propina, solo una mínima suscripción. Que les vaya muy bien. Gracias por la compañía.